Mirad esto. Hoy vamos a hacer algo muy especial en el canal de la Filmo. No analizaremos ni cine, ni ficción, ni documentales, sino un material que se desclasificó hace unos años. Se trata de las películas que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para instruir a sus soldados en el campo de interrogatorio. Veremos las técnicas que emplean los militares para sacar la información de sus detenidos. Lo interesante de estos documentos que hoy traemos al canal es que no se hicieron para que los viesen civiles. Están pensados para otro público y no con la finalidad de entretener, sino de ser una guía para entrenar militares. Podríamos decir que son como las pinturas rupestres de los tutoriales de YouTube. La CIA ha desclasificado varios metrajes diferentes que nos pueden servir para ver cómo han evolucionado las formas de extraer información. Uno de los más antiguos y que marca un punto de inflexión es de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. En ese trabajo se ve un cambio a la hora de afrontar los interrogatorios. La violencia física se deja de lado y se buscan técnicas más persuasivas. Una década después se publica el manual Cubart que recoge y adapta los experimentos de la psiquiatría al campo militar. En ese informe se plantean distintas técnicas agrupadas en coarcitivas y no coarcitivas. Los dos trabajos que vamos a ver hoy se centran en las no coarcitivas. El del 43 que se titula Recopilación de inteligencia e interrogatorios a pilotos enemigos, que es la base de este nuevo modelo de extracción de datos, entre comillas, más amable. Y otro del año 1969 con el nombre Técnicas de interrogación, parte 1. Y no encontró por ningún sitio la parte 2. Y se queda todo caliente la historia, así que por favor si lo encontráis compartidmelo. De hecho en este último trabajo que os estoy mencionando la cosa ya se va poniendo calentita y en la segunda parte tenía pinta de explotar. Sea como fuere, se nota que hay una evolución entre las técnicas de los años 40 con la de los 60. Y antes de nada, un aviso a morbosos. A veces lo más turbio se encuentra en lo sofisticado y no en las bolsas de sangre. Seguramente alguno estaba esperando violencia, maltrato y todo tipo de fórmulas y artefactos con los que son sacar la información. Bueno, pues que sepáis que esa técnica es muy poco eficiente. En el primer manual de interrogatorios que diseña la CIA, lo primero que se menciona es que es muy fácil que una persona confiese lo que sea solo por miedo para evitar el sufrimiento. La mayor parte de los prisioneros mienten, inventan o simplemente dicen lo que quiere escuchar el interrogador solo por terminar con la sesión. Los archivos de la Inquisición están llenos de juicios donde los acusados reconocen que hablaron con el diablo, que pactaron con él o la fantasía que sea. Las confesiones bajo acción no suelen ser demasiado veraces. Por eso, la mejor manera de conseguir información valiosa es ganarse la confianza del sospechoso. En este vídeo no veréis lo que siempre dan los medios, no vamos a ir al sensacionalismo. Lo que aquí ocurre se encuentra dentro del campo de lo psicológico. Y recordad que estamos continuando con el ciclo de la doctrina del shock donde miramos cómo lo aprendido en lo psiquiátrico se puso en marcha. Vamos a empezar por el vídeo más antiguo, el manual de inteligencia para interrogar pilotos. Lo primero es que no os engañe el título. Lo que dice es compatible para todo tipo de prisioneros. El narrador arranca con una oración en la que vale la pena detenerse. Me llamó la atención la manera de cosificar al enemigo, que pasa de arma a fuente de información. Cambia su valor, pero no su naturaleza. Nunca deja de ser una herramienta. Si el material empieza así es porque estamos frente a una de las lecciones más importantes que debe aprender un soldado para ser un buen interrogador. De hecho, esa idea se irá puliendo en el futuro al punto de llamar al siguiente informe manual de explotación de recursos humanos. Dejemos de lado que esos mismos conceptos de explotación y recursos humanos se usan comúnmente a día de hoy en el mundo empresarial. Y otra cosa, mención especial a esta frase. Me encanta esta idea de, sí, existen unas normas del juego, pero nadie las respeta. No sé si prestasteis atención, pero tal vez os haya llamado la atención eso de nombre, rango y número. Forma parte de lo estipulado en los convenios de Ginebra. Estos son un conjunto de cuatro documentos firmados por la mayoría de los estados que tienen la finalidad de establecer unas normas del juego dentro de la guerra moderna. Bueno, pero por lo que todo el mundo reconoce estos acuerdos es porque regula el trato de los prisioneros. Aunque también os digo que esta parte no estaba en la versión original, que se añadió más tarde. Primero en 1929 y luego se actualizó en 1949, después de mirar atrás y ver la que prepararon durante las dos guerras mundiales. En ese documento se decide que el prisionero no está obligado a declarar más que su nombre, rango y número de placa. Tiene derecho a mantener sus objetos personales, al aseo y a que la potencia rival garantice su salud. Si me detengo en esto es porque es muy importante conocer que existen unas normas y formalismos al tratar a los cautivos rivales para poder entender que se tomasen las estrategias que vamos a ver a continuación. Os dejo aquí un detalle sin importancia, mirad. El interrogatorio tiene que ser lo antes posible. Hay que aprovechar que el reo está desorientado, eso son unas condiciones ideales para sonsacarle datos y aparte también porque la información va perdiendo valor hasta que caduca. Tal vez por eso lo de Guantánamo no son simplemente interrogatorios, sino campos de pruebas para aprender a doblegar mentes. Y si lo que os digo os parece una locura, esperad a llegar al final del vídeo. Bueno, volviendo a la peli. La historia está ambientada en Irlanda del Norte, donde tres presos han sido detenidos. A la vez que están revisando su ropa y pertenencias, estos son enviados a su celda, aislados y sin ningún contacto humano. Si la primera persona con la que charlan es el interrogador, es más fácil que tengan ganas de hablar, aprovechando que se encuentran desorientados y en estado de shock. Imaginaros la situación, os paséis tres días sin hablar con nadie, entonces el primero que aparece por ahí, pues bueno, le coméis la oreja. Total, con el análisis de sus pertenencias y su actitud durante la revisión física previa a ser aislado, se elabora un perfil psicológico que debe servir al interrogador para elaborar de antemano una estrategia de manipulación efectiva y de paso dar la apariencia de poseer más información de la que realmente se tiene y de que se le conoce bien. En el metraje aparecen tres modelos de interrogatorios. El primer tipo se presenta hostil, así que se tiene que ganar su confianza elogiándolo o invitándolo a relajarse. Después, en vez de ir directo a por lo que le interesa, le habla de las bebidas de un hotel y de un artista. ¡Ey! ¿Os fijasteis en eso? Sin decir nada nos ha mostrado dónde está el micro escondido. Un buen interrogador no toma nota de nada, sino el otro puede sentir que no tiene toda su atención y se desanimará con el relato. Todo queda registrado en una grabadora y suele estar supervisado por otros militares que van recogiendo la info más relevante. Veamos cómo se desarrolló la sesión. Inicia su intercambio asegurándole avisar a su familia, así da la apariencia de una figura paternal, causando buena impresión al interrogado. Gracias a la información obtenida de sus pertenencias, puede establecer una conversación sobre sus aficiones, lo que crea un vínculo de familiaridad entre ambos. Más tarde, se aprovecha de la mala imagen que tienen los bávaros hacia los prusianos para crear un enemigo común y darle una sensación de complicidad o de alianza. Y como con todo eso no ha logrado romper su resistencia, utiliza el truco de simular que ya conoce toda la información de antemano, y así consigue relajarlo y hacerle sentir confiado para hablar sin tapujos. Por último, se hace el tonto y da algo de info falsa que él ya conocía previamente para que el propio interrogado por vanidad lo corrija. En fin, que aquí nos muestra un interrogatorio sobre una persona que no ofrece mucha resistencia. En el segundo caso nos encontramos una situación radicalmente opuesta, se presenta alguien que no quiere hablar. Un buen interrogador reconoce con el lenguaje corporal la predisposición a no colaborar de un detenido, así que rápidamente ve que el tipo no está muy animado y que es poco probable que le dé información. Para doblegar su moral, le intimida diciendo que un soldado no camina así y lo hace volver a entrar en la habitación. Simplemente le está demostrando quién tiene la sartén por el mango. Como se encuentra poco receptivo, decide no perder el tiempo y enviarlo a aislamiento un par de días. Así, en el rinconcito de pensar, seguro que se ablanda su carácter. En el tercer caso va a intentar sacar la información de un piloto, así que nuestro interrogador se pone la chapita de aviador para generar familiaridad. De nuevo, busca la empatía, dar la sensación de que pertenece a un mismo grupo, que tienen un lazo de unión. Aquí nos presentan otra opción diferente. Es un reo que habla, pero que está bien preparado para este tipo de situaciones. Miente, confunde, juega al despiste, pero no pasa nada, en el manual gráfico nos explican cómo lidiar con ello. Primero intentó ser amable, pero no funcionó. Luego probó con desmotivarle, haciéndole ver que estaba en el lado equivocado y que los suyos perderían la guerra. Y tampoco funcionó. Finalmente se derrumbó bajo fórmulas más drásticas, como la coacción. Lo amenaza con que va a enviarle con los polacos. Conclusión, se acaba recurriendo al miedo como fórmula. Eso sí, no en primera persona. Fijaros que amenaza con otros. El metraje pone un par de ejemplos más donde se subraya la intimidación y el chantaje familiar. El último caso es muy interesante porque aprovecha los elementos culturales. Para un japonés ser capturado es una gran deshonra, una muerte pública. El entrevistador se muestra amable y le comenta que va a notificar a su familia que se encuentra bien. Pero eso no es una buena noticia para el asiático. El orgullo y el honor pesa mucho en su sociedad, así que él prefiere la muerte a pasar por esa humillación. Por supuesto, el militar lo sabía de antemano y lo va a usar para presionarle sin recurrir a la violencia, dejándose ver como una figura paternal. Como alguien que sabe mejor que él qué es lo que le conviene. Totalmente psicológico. Y de verdad, este vídeo no tiene desperdicio. Tiene soluciones para todo. Si nada de eso funciona, se pueden recurrir a otros métodos menos ortodoxos. Lo que definen como interrogatorios indirectos. Un juego de espías que consiste en colar a un infiltrado como si fuese un compañero más de la detención. Aquí la idea es pasarse por alguien de confianza en un entorno muy diferente y libre de presión. Con los ejemplos que pone os va a quedar claro. Menciona que los hospitales son sitios donde se baja la guardia, uno vaya a curarse, así que lo que propone es hacerse pasar por otro enfermo. Por otro lado, si se trata de alguien de alto rango que goza de privilegios, puedes organizar una cena donde haya alcohol de sobra y que se hablen de sus batallitas. O después de un encierro, soltarlo en el patio. La falta de vida social y un buen confidente pueden ser la combinación ideal. De todas maneras, no son los únicos espacios. El doku intenta dejar claro que los sitios son circunstanciales. Lo importante es que lo hagan en un ambiente de confianza. Respecto a esto, el manual Kubar tiene un interesante apartado que habla del doble informante. Sé que muchos pensasteis que este engaño era demasiado simple. Por eso, lo que se propone es colocar una segunda persona que rivalice con el primer informante y eliminar las sospechas. Vamos, que no te puedes fiar ni de tu sombra. Y me gusta cómo cierra con una advertencia. Cuidado que estas técnicas las usan otros ejércitos. Limítate a dar el nombre, el rango y el número de serie. Ajá. El material muestra dos tipos de prisioneros, los que cooperan y los que no. Para estos últimos queda el castigo y el aislamiento. Para los otros, los más receptivos es siempre más o menos la misma receta que hemos visto repetida en todos los casos. Educación, hacerles sentir empatía, convertirse en un aliado frente a un enemigo común, preocuparse por su salud, por su vida personal para ganarse su confianza y recurrir solo a la amenaza a través de terceros. Lo que vimos antes del miedo a los polacos. Y por supuesto, como última opción. Con el Kubar se ve cómo sobre esa base, la psiquiatría realiza una enorme tarea de clasificación y estandarización de los prisioneros. Bueno, y continúo. En el siguiente vídeo desclasificado de 1969, nos encontramos un planteamiento más sofisticado a la hora de conseguir la información. Para lograrla, se realizan auténticos estudios de personalidad durante el interrogatorio para saber cómo tener que afrontar la conversación. Lo ven como una batalla mental en la que el desgaste juega un papel importante. El interrogador debe de ver el proceso como un juego de ajedrez donde cada movimiento sirve para arrinconar psicológicamente al rival, hasta quebrar la resistencia del interrogado y lograr su cooperación. A diferencia de en el anterior metraje, que solamente eran tres presos, ahora nos presenta un grupo de cautivos más amplio. El profesional ya no se limita solo a usar estrategias para convencer, sino que se organiza una clasificación del tipo de personalidad del interrogado según ciertos rasgos. Clasifica a los prisioneros indistintamente de su raza, creencia o condición social en nuevo y grupos por su psicología. En el vídeo se muestran seis detenidos que encajan en alguna de esas nueve personalidades. Supongo que os interesa conocer esas nueve categorías universales según la CIA. Bueno, realmente estas son siete. El maníaco del control, el optimista, el ábaro, la personalidad demandante, el ansioso, la personalidad llevada por la culpa, el carácter destrozado por los acontecimientos y el esquizoide. A los que se añaden dos especiales, que serían uno la excepción y otro la personalidad promedio, que iría saltando entre todas las anteriores. Por si acaso os estabais preguntando cuál erais vosotros, pues probablemente seáis el último caso. Hay muy poca gente que de manera pura se identifique con esas categorías. En este nuevo trabajo educativo se centra en cómo interrogar a los reclusos según su personalidad. Se siguen manteniendo las mismas técnicas. De hecho, muchas de las estrategias de manipulación que mencionamos en el primer vídeo se repiten. Por ejemplo, le aplican uno que se define como el Nobody Loves You, haciendo ver que a un capitán lo han mandado a una misión suicida y que no debe confiar en su ejército. También aplican el We Know Everything, que se repitió en el anterior vídeo todo el rato, y que consistía en hacer creer que tienen más información de la que en verdad se tiene. O la aproximación directa, esta literalmente aparece con un texto en el propio vídeo, y es la que se utiliza con presos que no ofrecen demasiada resistencia. También se encuentra el mítico Divide y vencerás, paseando reos por la oficina para que el resto crea que se ha ido de la lengua. Y también hay clásicos como el Poli Bueno y el Poli Malo. Esta última no aparece mencionada en el Cubar, creo que es porque es demasiado clásica. En fin, que las más de 15 técnicas no coercitivas que ofrecen estos manuales de interrogación se muestran en los dos vídeos de formación. Como habéis podido ver, la psiquiatría se puso al servicio del mal. Para evitar las garantías que aseguraron los tratados internacionales, han diseñado métodos que resultan más discretos y, por desgracia, más eficientes. Han logrado algo que va más allá de sacar información, como es hacerles caer bajo el influjo militar. Lo más preocupante es que se vea a través de los documentos cómo se ha ido perfeccionando el modelo. Pasamos de simples sugerencias a la hora de guiar la conversación a auténticos estudios de personalidad acompañados de fórmulas como Dean, con las que interactuar. En el canal de Antropología en la Sombra voy a continuar con esta historia. Ahí os hablaré sobre las técnicas coercitivas, de por qué se dio esta paranoia, de qué psiquiatras hicieron el manual y, en definitiva, de la otra cara de lo que hemos visto aquí, bastante más salvaje. Quiero dar las gracias a los Patreons que se han sumado en los últimos días, de corazón, en serio, gracísimas. Así que si necesitáis cualquier cosa o lo que sea, escribidme y ya está. Soy Elfeo, estás en la Filmo y nos vemos en el canal de Antropología. A ver, tiene que haberos aparecido el vídeo en pantalla ahora, así que solo es pinchar.